Hola mis pequeños kitsunes, sean bienvenidos. Bien chicos ya lo he notado que si hemos decaído mucho, pero realmente espero que con el tiempo volvamos a tener toda la audiencia que teníamos a un año, y hoy no tenderá saludos ya que nadie lo ha pedido xd, y bien dicho esto, empecemos. Capítulo 5. Despliegue. Siempre me sorprende cuando veo lo vacío que está tu apartamento, dijo Minato cuando entró a la sala de estar del apartamento de Naruto. Mientras hablaba, hizo un gesto hacia las paredes en blanco y la falta de decoraciones en toda la habitación. No debería, dijo Naruto desde la cocina donde estaba comiendo su ramen matutino. ¿Debo tener fotos de mi maravilloso tiempo viviendo en la casa de tu novia? ¿Debo tener fotos de mis increíbles 6 meses de libertad condicional en misiones de Rango Day de vez en cuando? No, dijo Minato con una sonrisa que prometía que iba a reventar la burbuja de Naruto. Debes tener fotos de los últimos 3 meses como un ninja completo de la aldea. Debes tener fotos de todas las veces que entrenamos juntos. Debes tener adornos para que esto se sienta como en tu hogar. Debes hacer que tu lugar se vea como si fuera un hogar y no solo un lugar en el que no te importaría irte en un abrir y cerrar de ojos. ¿Es esa tu opinión personal, o es tu opinión profesional, Honin Namikaze? Preguntó Naruto, haciendo hincapié en el título. Andos, muy especial Honin Uzumaki, respondió Minato, manteniendo la misma sonrisa en su rostro todo el tiempo. Ambos se echaron a reír en ese punto. Tenían una amistad única. Pero en serio, he venido aquí por una razón, dijo Minato mientras su risa llegaba a su fin. Voy a ser uno de tus oficiales al mando en la Tierra de los Ríos, así que he asumido la responsabilidad personal de ponerte algo de ropa apropiada para la guerra. Quiero decir, en serio, todavía llevas puesto el traje naranja que usan. Te encontré en... No, no lo estoy, dijo Naruto, mirando la chaqueta naranja colgada en la pared. Pagué para que se hiciera más. También es algo bueno, ya que Inoichi lanzó el original en la fogata una noche. La cara de Minato palmeó en ese momento. Estás jodido, dijo Minato con un suspiro. Pero a pesar de eso, no usarás naranja cuando nos vayamos mañana. El general ataque fue muy claro al respecto cuando habló conmigo esta mañana. ¿Hablaste con Sakumo ataque? ¿Por qué? Preguntó Naruto con sorpresa. Debería dirigirse a él por su título. Después de todo, él es uno de los cuatro shinobi que están liderando nuestra aldea en la guerra en los diferentes frentes en los que vamos a luchar, dijo Minato con otro suspiro. Pero basta de eso. Estás tratando de distraerme. Tenemos que ir a buscarte algo que puedas usar. Después de todo, estaremos lejos de la aldea durante los próximos seis meses. ¿Seis meses? El viejo no me dijo eso, pensó Naruto. Bien, iré contigo, dijo Naruto mientras terminaba su ramen y depositaba la taza en el basurero. Vámonos. Mientras decía la última parte, se puso las sandalias. Dos horas más tarde, Naruto y Minato salieron de la tienda de ropa. Ambos llevaban atuendos nuevos. Naruto había conseguido sandalias azules, pantalones azules, una funda de shuriken azul y una funda de kunai azul en su muslo derecho sobre vendas, una camisa de manga larga azul con la insignia de Uzumaki en cada hombro y guantes azules sin dedos con guardias de metal en el dorso de ellos. Había reemplazado su protector de frente con bandas negras por uno azul que estaba bien. En resumen, Naruto parece bastante ordinario, aunque había insistido en no conseguir un chaleco antibalas hasta que estuvo completo. Minato había conseguido una versión modificada de lo que Naruto tenía. La única diferencia real era que su camisa no tenía los emblemas de remolinos en los hombros, y las mangas de la camisa parecían tener una banda de metal alrededor de ellos, dándoles un aspecto segmentado. Al igual que Naruto, él había elegido no comprar una chaqueta antibalas. Sin embargo, sus razones para ello eran desconocidas para Naruto. ¿Eres feliz ahora? Preguntó Naruto, mirando a su amigo. Eso depende, ¿vas a mostrarme qué jutsu creaste? Minato preguntó con una sonrisa. Él había estado tratando de conseguir que Naruto le mostrara el jutsu de viento que había creado, pero Naruto siempre afirmó que era demasiado peligroso para usar con alguien que no deseaba matar. Claro, te lo mostraré dijo Naruto con una sonrisa. Una vez que Minato pareció entusiasmarse, agregó. Estoy seguro de que lo verás cuando lo use en la guerra, después de todo. Minato se desinfló en ese punto. No me hagas patearte. No me hagas mostrarte mi jutsu secreto otra vez, contestó Naruto, haciendo que Minato se encogiera involuntariamente ante el recuerdo de cómo Naruto había acabado con uno de sus muchos mástiles. Eso está prohibido. De hecho, obtuve una declaración escrita por el ocaje de que esa técnica está prohibida en sparse de cualquier tipo, dijo Minato con nerviosismo. Si espero unos días, puedo escribirlo como fuego amigo, dijo Naruto, haciendo que un escalofrío le recorriera la columna vertebral a su amigo. Usted señor, es un individuo enfermo y retorcido, dijo Minato antes de acelerar el paso. Naruto solo se rió en respuesta. Una vez que Minato estaba muy lejos de él para darse cuenta de algo, Naruto suspiró. Naruto todavía estaba tratando de encontrar una manera de convencer a Minato para que le enseñara a usar el Rasengan. Sin embargo, todos sus intentos de hacerlo habían terminado en fracaso. Minato no quería enseñárselo a nadie más, incluso con la oferta de Naruto mostrándole todo su jutsu. La razón principal por la que molestó a Naruto fue porque quería poder usar el Rasengan de nuevo sin que nadie cuestionara cómo podría usarlo. Creo que tendré que esperar, pensó Naruto con tristeza. Una vez que pudiera usar el Rasengan de nuevo, podría usar su forma mejorada, el estilo del viento. Rasengan. Aunque no era tan poderoso como el estilo del viento. Rasen Shuriken, sería un jutsu muy útil para tener en su arsenal. Por un momento, se imaginó la mirada en el rostro de Minato al ver que Naruto usaba el Rasengan junto con la manipulación de la naturaleza. Tendré que esperar hasta que pueda ver eso un día, pensó Naruto con un toque de diversión. Al día siguiente, Naruto se encontró a sí mismo dejando su edificio de apartamentos en su ropa nueva y con una simple mochila colgada de sus hombros. ¿Conseguir un comienzo temprano, eh? Minato preguntó cuando apareció junto al rubio mayor. Es una media hora hasta que todo se supone que nos encontraremos en las puertas principales. No voy exactamente a ir tan temprano, dijo Naruto sin siquiera mirar ni un vistazo a su desconocido padre. Dudo que alguna vez me acostumbre a esto. Sé que es mi padre, pero no puedo verlo como el hombre que selló las nueve colas dentro de mí y restauró el sello después de que entré en mi forma de ocho colas, pensó Naruto. Parece tan, diferente. Un shinobi no llega temprano. Tampoco él llega tarde. Él llega precisamente cuando quiere. Esas son las palabras que mi sensei me transmitió. Minato dijo con la sonrisa siempre constante en su rostro. Por lo tanto, estás empezando temprano. Tu sensei solo llega justo cuando él quiere porque mira las fuentes termales demasiado para llegar temprano, respondió Naruto, poniendo los ojos en blanco. Es mejor llegar veinte minutos antes que un minuto tarde. Esa es mi creencia. Pero, ¿y si te presentas en medio de un batallón de ninjas extranjeros veinte minutos antes de que se hayan ido de allí? Preguntó Minato. Luego mató al batallón de ninjas extranjeros. Ganamos medallas en la guerra por matar gente, no por aparecer después de que un batallón de enemigos se ha ido, dijo Naruto mientras apretaba una mano en el hombro de Minato. Tendrás que quedarte a mi lado si quieres ver ese jutsu, así que quizás también quieras llegar temprano. Minato asintió con una sonrisa más pequeña de lo normal. Siempre te estaré apoyando, incluso si mi novia parece odiarte. No hay parece al respecto. Ella me odia, dijo Naruto con un suspiro. Ella está equivocada al respecto, dijo Minato, sorprendiendo a Naruto. Normalmente no revelo los secretos de otros, pero esto te preocupa, así que haré una excepción. Minato respiró hondo antes de continuar. Ella me dijo que te odia porque ve a cada uno de sus parientes que murieron cuando la aldea oculta en las mareas giratorias cayó cada vez que te ve. No negaré que las muertes de los miembros de su clan fueron trágicas, pero eso sucedió. Hace bastantes años. Tampoco es que fueras responsable de eso. No deberías poner tu relación en riesgo solo para defenderme, dijo Naruto. No la culpo por odiarme. Sabía por qué lo hizo todo el tiempo. Minato asintió con gravedad. A Kusina no le gusta que nos hayamos convertido en amigas tan cercanas, pero tiene que aceptarlo. No soy el tipo de persona que abandonaría a una amiga solo porque una chica dice que debería. Naruto miró hacia otro lado antes de permitirse sonreír. A menudo se le recordaban los motivos por los que sus compañeros admiraban a Minato Namikaze. Era una persona amable que se mantenía fiel a sus creencias con una voluntad inquebrantable. Eso, entre muchas otras cosas, permaneció en la mente de Naruto mientras continuaban hasta las puertas para esperar el tiempo programado de despliegue. 30 minutos más tarde, aproximadamente 2.000 Shinobi-Leaf abandonaron la aldea, yendo a sus puestos asignados, dejando a los 8.000 Shinobi-Leaf restantes en la aldea para realizar misiones, actuar como reservas y hacer otras cosas importantes. Fin del capítulo. Capítulo 6. La Tierra de los Ríos. Eran alrededor de las 4 de la tarde del tercer día de la guerra cuando Naruto llegó al campamento de Sakumo-Atake. Para la gratitud del grupo con el que Naruto había viajado, había tardado un poco más de un día en llegar al campamento. El viaje no había sido demasiado horrible, o esa era la creencia de que Naruto había llegado, al menos. Debido al hecho de que tantos Shinobis iban al mismo lugar en la Tierra de los Ríos, se habían dividido en grupos de 10 y habían tenido salidas escalonadas. Eso hubiera significado que había 20 grupos dirigidos a la base de Sakumo, pero resultó que Sakumo había llevado a 70 de los 200 Shinobi a la base cuando se marchó el día después de que el Okage hiciera su declaración de guerra. Irónicamente, Naruto había sido colocado en el mismo grupo que Minato y Kusina, junto con 7 Chunin que nunca había visto antes. Tan tenso como estaba, Naruto no podía negar que el viaje había sido relativamente tranquilo. Naruto respiró hondo cuando llegaron a la entrada del campamento. Fueron los últimos en llegar al campamento, por lo que casi 200 personas ya estaban allí. Una masa de tiendas de campaña dentro de un muro de piedra, eso es todo, pensó Naruto cuando realmente pudo verlo bien dentro. El campamento estaba rodeado por un muro de piedra con 4 huecos, cada uno en las 4 direcciones cardinales. Si Naruto tuviera que adivinar, habría apostado que la pared fue creada por Nenjutsu estilo terrestre. Dentro del campamento, se instalaron unas 200 tiendas de campaña, aunque parecía haber un hueco en el centro del campamento. Incluso desde esa distancia, Naruto pudo ver una gran carpa en el centro del campamento. Estaba seguro de que era la tienda de Sakumo. Aunque nunca antes había estado involucrado en una guerra, Naruto recordaba haber escuchado algo sobre campamentos como el que estaba. Si lo recordaba correctamente, el comandante de un campamento así usaría su tienda como un tipo de cámara de planificación de la guerra. A juzgar por lo que podía ver alrededor de esa gran carpa, Naruto supuso que había una carpa preparada para los médicos y una carpa preparada para cenar. Antes de que pudiera pensar más en el asunto, escuchó a alguien hablar. Hey Kusina. Los ojos de Naruto encontraron rápidamente al orador, una mujer unos años mayor que Naruto con el pelo negro atado en una cola de caballo y ojos de color onyx. Llevaba sandalias negras, pantalones negros con vendas alrededor de la mitad inferior de sus espinillas y alrededor de su muslo derecho, shuriken y fundas de cuna y en su muslo derecho, una camisa negra de manga corta con un cuello levantado, vendas envueltas alrededor de sus antebrazos, guantes negros sin dedos, y un protector de frente con bandas negras. Aunque no podía verla de vuelta, estaba seguro de que tenía la insignia del abanico de Uchiha en ella. Mikoto, es genial verte. Kusina dijo mientras corría más allá del grupo con el que viajaba y abrazaba a la kunoichi de pelo negro. Al igual que los otros que Naruto había visto hasta ahora, Kusina había cambiado su guardarropa antes de salir de la aldea también. Kusina había llevado un atuendo similar al de su amiga, excepto que su camisa era diferente. Parecía ser una camisa de manga larga normal en su mayor parte, pero el doblarillo de la camisa bajaba la longitud de una mano por debajo de su cintura y era multicolor. Azul oscuro desde el doblarillo de la camisa hasta la parte superior de sus pechos, mientras que por encima de eso, junto con las mangas, era todo negro. Fue un poco irónico que Kusina, que se reconoció a sí misma como la última de Rosuzumaki, no tuviera las insignias de su clan en ningún lugar con su nuevo atuendo, mientras que Naruto sí. Ese es Mikoto Uchiha, el mejor amigo de Kusina, susurró Minato mientras se acercaba a Naruto. Sus palabras eran demasiado bajas para cualquiera, pero un ninja que estaba parado a un pie del altavoz podía oír. Trata de no eliminar verbalmente tu agresión hacia Kusina delante de ella. Las pocas veces que lo has hecho, lo he ignorado desde que se lo merecía. Sin embargo, ella no tiene esa tolerancia. En lugar de responder, Naruto se volvió hacia el Chunin que todavía estaba detrás de ellos y le dijo. Informe al general ataque. Nos iremos pronto. Tan pronto como sus palabras fueron verbalizadas, los Chunin pasaron junto a ellos, contentos de poder finalmente llegar a su destino. Sus palabras también llamaron la atención de la amiga de Kusina, algo que fue completamente involuntario. Minato, ¿por qué dejas que un especial Chunin dé órdenes a las personas que están bajo tu mando? Mikoto preguntó, rompiendo su abrazo con Kusina. Era difícil decir si ella se estaba burlando de él o si realmente estaba cuestionando sus acciones. Me informaron sobre este especial Chunin. Ella me desconfía, pero no veo odio en sus ojos, pensó Naruto. También me alegro de verte, Mikoto, dijo Minato con una expresión en blanco en su rostro. La mirada en sus ojos reveló su disgusto por sus palabras. El especial Chunin Uzumaki es mi subordinado directo, como lo autorizó el general ataque hace un par de días. Si él da una orden, tiene mi autoridad detrás. Y pensé que era tenso entre Kusina y yo, pensó Naruto. Sin embargo, eso no era el único pensamiento en su mente. No me habló de este asunto subordinado directo. Puedo decir que no está mintiendo pensamiento. El general ataque lo nombró como su subordinado directo. Mikoto preguntó con incredulidad. Eso es correcto. Lo hice, dijo Sakumo ataque detrás de Mikoto. Estaba vestido con su uniforme de Honin modificado con distintivas mangas cortas blancas y bordes rojos irregulares sobre las mangas largas de su camisa. El tanto que llevaba verticalmente se podía ver a su espalda. Saludos para usted, Honin Namikaze, el especial Honin Uzumaki y Chunin Uzumaki. Saludos a usted también, señor, dijo Minato con una ligera inclinación de cabeza. Hiraiya-sensei habla bien de ti. Una sonrisa encontró su camino en la cara del colmillo blanco ante eso. Él habla bien de ti también. Miró a Naruto por un momento. Él también parece impresionado por tu amigo. Eso no es una sorpresa, general ataque, dijo Minato mientras miraba a su amigo. Naruto es quien es él. Tienes razón en eso, concordó Sakumo con un ojo evaluador que se volvió hacia Naruto. Sin duda has sido informado de tu importancia en este campamento. A Naruto le quedó claro que no era una pregunta, así que simplemente asintió con la cabeza, lo que indicaba que estaba prestando atención a las palabras del hombre. Es bueno escuchar eso, dijo Sakumo con clara honestidad en su voz. Una vez que comience la lucha, pasarás mucho tiempo a mi lado. Loro Kage afirma que sabes más sobre el jutsu de viento que cualquier otra persona que tenga aquí. Lucharemos contra los titiriteros y los usuarios del viento, dijo Naruto, pensativo. Al menos no tendremos que luchar contra ellos al mismo tiempo. Por supuesto que tendremos que luchar contra ellos al mismo tiempo, interrumpió Mikoto. Así es como es la guerra. Mikoto Uchiha, por favor abstente de discutir con el especialista, especialmente cuando tiene razón, dijo Sakumo con un suspiro. Ya podía ver que ella desconfiaba de Naruto más que la mayoría de la gente. Sospechaba que tenía que ver con su amistad con Kusina. Los titiriteros y los usuarios del viento nunca luchan juntos. Se necesita un solo jutsu de viento para destruir un puñado de títeres, especialmente cuando la mayoría de los usuarios del viento de San canalizan sus jutsu lanzando abánicos de hierro. Mikoto frunció los labios, disgustada por el hecho de que su oficial al mando había rechazado sus palabras en favor de la de un honin especial. Para dejar las cosas claras, el especial honin Naruto Uzumaki debe ser tratado como un igual a todos los honin en el campamento conmigo como la única excepción. Solo puede dar órdenes a los hombres bajo el mando de Honin Namikaze, pero no debe ser ordenado. Todos alrededor de mí, excepto yo o Honin Namikaze. Esas son mis órdenes, dijo Sakumo, mirando a Mikoto con acero en sus ojos. No había ninguna duda en la mente de nadie que Sakumo significaba cada palabra. Ahora que me ocupé de eso, me gustaría ver al especial honin Uzumaki en mi tienda. Mikoto puede mostrarte el resto de ti en tus tiendas. Por eso la envié a que se reuniera contigo cuando los sensores te detectaron. ¿No debería haber mostrado el chunin que vino con nosotros a sus tiendas entonces? Minato preguntó, mirando a su superior. Sí, debería haberlo hecho, dijo Sakumo, mirándola. Sin embargo, esta vez pasaré por alto el error del juicio. Debería haber esperado que se distrajera. En cualquier caso, los señalé en la dirección correcta. Al ver que las cosas se ponían tensas de nuevo, Naruto dijo. General ataque, ¿podemos avanzar? Deseaba hablar conmigo, a menos que mi memoria me esté fallando. Sakumo mentalmente agradeció a Naruto por una salida fácil de la situación tensa. Podía ver fácilmente que algo estaba sucediendo, pero claramente no era asunto suyo. Quedarse sería asunto suyo. Por lo tanto, tenía sentido salir de allí a toda prisa. Sígueme entonces, dijo Sakumo mientras se giraba y se alejaba del grupo, sin siquiera mirar por encima del hombro para asegurarse de que Naruto lo estaba siguiendo. El camino a la tienda de Sakumo le había mostrado a Naruto que el campamento estaba configurado exactamente como él había pensado que era. Había aproximadamente 200 carpas pequeñas construidas alrededor de un círculo imaginario de 100 yardas de ancho. Ese círculo formaba el centro del campamento y estaba compuesto por tres grandes carpas instaladas en una formación triangular. Mientras se dirigía a la tienda de Sakumo, Naruto vio la tienda médica a su derecha y la tienda que se usaba como un comedor a su izquierda. Ninguna de las dos tiendas era tan grande como la de Sakumo, que llevaba el kaji para disparar en su parte frontal, de manera similar al edificio de administración en la aldea de hojas ocultas. El viaje a la tienda de Sakumo fue pacífico, hasta que estuvieron dentro de la tienda y la solapa de lona cerrada. Tan pronto como eso ocurrió, Sakumo se giró, sacó su tanto y lo llevó en un arco hacia abajo en la cabeza de Naruto. Actuando por instinto, Naruto sacó un kunai de la funda kunai en su muslo derecho y paró la espada de Sakumo mientras saltaba hacia atrás. El lienzo de la tienda parecía soplarse hacia afuera cuando el relámpago de Sakumo cargó tanto que el viento de Naruto mejoró el kunai. Naruto intentó formar el signo de la mano para usar el Shadow Clone Jutsu, una hazaña que no habría sido demasiado difícil, incluso con un kunai todavía sujeto con un agarre inverso en su mano derecha. Encontró que no podía moverse en absoluto sin embargo. Shadow Paralysis Jutsu, éxito. La voz de Shikaku Nara era clara, haciendo que Naruto frunciera el ceño aún más. No creía que pudiera romper tal jutsu antes de que llegara el siguiente ataque. Lo hiciste tan bien como esperabas, dijo Sakumo mientras cortaba el flujo de chakra a su tanto y lo envolvía, confundiendo a Naruto aún más. Tuve que ponerte a prueba. Ser capaz de dibujar un kunai y parar mi espada es muy impresionante. Me atrevería a decir que habrías cortado mi tanto en dos si no hubiera usado chakra también. ¿Me estabas probando? Preguntó Naruto con sorpresa. ¿Pero qué hubiera pasado si no hubiera bloqueado tu ataque a tiempo? Sakumo sonrió en respuesta. Tu camarada me aseguró que no te lastimarías, independientemente de eso. Él dice que puedes realizar una sustitución o un parpaleo del cuerpo en la gota de un sombrero. ¿No es así, Shikaku? Sí, eso es correcto, dijo Shikaku Nara mientras salía de detrás de un soporte para mapas. Sus manos aún estaban en el signo de la mano de rata. Lo he visto entrenar con Minato. ¿Puedes por favor dejar caer el jutsu? Prefiero no tener que romperlo. Probablemente asustará a todos los sensores del campamento dijo Naruto molesto. Estaba tratando de recuperar la calma, pero no le agradó la prueba en absoluto. Por un momento, había pensado que iba a morir. ¿Puedes romper el jutsu de parálisis sombra? Preguntó Shikaku con sorpresa. Eso no fue una hazaña fácil de ninguna manera. Ese jutsu de parálisis de la sombra, creo que Shikamaru dijo que era el antecesor del jutsu de posesión de la sombra, pensó Naruto. Si recuerdo bien, dijo que solo paralizaba al objetivo. No les hizo imitar al usuario. Tengo más chakra de lo que puedes imaginar, dijo secamente Naruto. Puedo producir 10 veces más chakra que tienes sin siquiera sufrir de agotamiento de chakra. Sería como tratar de mantener unos de Hinchuriki. Sin ser visto por el rubio, los ojos de Sakumo se entrecerraron ante la referencia a Hinchuriki. Eso no era algo que la mayoría de la gente supiera. La única razón por la que Shikaku habría sabido de ellos fue porque nunca se usaría el Idenjutsu del clan Nara en ellos. Hacer esto normalmente resultaría en que los Hinchuriki se enojen y maten a Nara. General ataque, ¿debería soltar el jutsu? Shikaku preguntó perezosamente. Sí, puedes soltar el jutsu, dijo Sakumo mientras retrocedía un poco más. Un instante después, el kunai de Naruto se inclinó hacia adelante en un arco rápido, y se desplomó sobre sus rodillas. El jutsu de parálisis de la sombra había forzado a que sus músculos se mantuvieran tensos, por lo que no pudo evitar esa acción. Con otra sonrisa, Sakumo dijo, creo que vamos a llevarnos bien. Luego miró a Shikaku y añadió, muéstrale a su tienda. Probablemente esté cansado, después de todo. Unos minutos más tarde, Sakumo estaba solo en su tienda, y frunció el ceño. Su prueba de Naruto había confirmado algo que lo irritó hasta el final. No es un honin especial, pensó Sakumo mientras negaba con la cabeza. No puedo creer que el orocaje le diera una promoción a medias cuando está claro que es más fuerte que cualquiera de los nuevos honin. Agité mi espada demasiado rápido para alguien con taijutsu de nivel chunin y habilidades de herramienta ninja para defenderse, y lo hizo solo por instinto. La mirada en su cara lo confirmó. No merece menos que el título completo de honin, y me condenarán si no lo consigue después de que regresemos a la aldea. A partir de ese día, Naruto tuvo un nuevo aliado, a pesar de que él no estaba a tanto del hecho. Fin del capítulo. Capítulo 7. La víspera de la batalla. Había pasado un mes desde que Naruto había llegado a la base principal en la tierra de los ríos, y hasta el momento había sido casi pacífico, lo que parecía estar directamente en conflicto con la naturaleza misma de la guerra que estaba ocurriendo. No creo que pueda aguantar mucho más de esto, pensó Naruto mientras se encontraba en la abertura en la pared occidental del campamento. Aunque estaba complacido con el nivel de respeto que Sakumo le mostró el mes pasado, el disgusto que su propia madre todavía le mostraba era bastante difícil de tratar. Al menos si estuvieran luchando contra los shinobis enemigos, reflexionó Naruto, sería capaz de concentrarse en otros temas. Naruto miró por encima del hombro de repente cuando sintió que otro chakra se le acercaba por detrás. El chakra era fácilmente reconocible como el de Inoichi Yamanaka. Entonces, ¿está sucediendo después de todo?, pensó Naruto. Inoichi Yamanaka era el oficial al mando de diez de sus parientes. Formaron la División 1, cuyo propósito era estrictamente intuir. Estaban estacionados en el borde del campamento cerca de las paredes, lo que les permitió permanecer en las tiendas mientras vigilaban absolutamente todo lo que rodeaba el campamento. El enemigo no pudo haberles colado como resultado de eso. Los otros nueve capitanes del campamento fueron Shikaku Nara, Chozaki Michi, Minato Namikaze, Mikoto Uchiha, Shibuya Burame, Yashiri Uga, Izashi Uga, Fugaku Uchiha y Yamaki Nimura. A pesar de que todos, excepto los últimos cuatro, eran nuevos Honin, Sakumo parecía tener la mayor confianza en sus habilidades. También soy el único Honin especial en todo el campamento, pensó Naruto con un suspiro interior. Aunque parecía completamente irrelevante para el tema, no estaba en toda la actualidad. Fue debido a su ascenso a Honin especial cuando todos los demás se llenaron de Honin que Naruto fue visto como inferior por muchos de los Shinobi del campamento. Naturalmente, aunque siguieron las órdenes de Sakumo de cerca. ¿Qué está haciendo el vicecapitán de la Cuarta División hasta aquí? Inoichi preguntó en un tono que era claramente bondadoso. Debería preguntar lo mismo, Capitán Yamanaka, contestó Naruto con una pequeña sonrisa mientras se giraba para mirar a su compañero. Al igual que Shikaku, el atuendo de Inoichi no había cambiado desde que Naruto lo había conocido. Nada de eso, dijo Inoichi con un gesto de mano desdeñoso. Estoy aquí porque el General Atake necesita hablar contigo. Estoy seguro de que sabes por qué. Sí, creo que sé por qué, dijo Naruto con un suspiro. ¿Qué hará la División 1? Ustedes dejaron claro desde el principio que la División 1 no desempeñará un papel combativo. Inoichi asintió vigorosamente. Eso es verdad. No participarán en la lucha. Sin embargo, eso no significa que estarán fuera de la batalla venidera. Llevarán a los heridos del campo de batalla al campo para que los pocos médicos podemos tratarlos. Ya que soy el único Honin de mi División, estaré luchando. Naruto no parecía muy sorprendido de escuchar eso. Después de todo, Sakumo le había dicho que Inoichi, Shikaku y Choza no estarían actuando como capitanes durante la batalla. Sus habilidades cuando se usaban en conjunto eran demasiado valiosas para que jugaran roles de comandantes. Los títulos de capitán y vicecapitán tenían la intención de mantener el campamento organizado más que nada. Será mejor que me dirija de esa manera. El general ataque no me pediría que viniera a menos que quisiera mi experiencia, dijo Naruto con una leve sonrisa en su rostro. Por dentro, él se reía de sus propias palabras. No podía creer que se había convertido en un experto en un solo campo que el legendario Colmillo Blanco quería escuchar sus consejos y opiniones. Haces eso, dijo Inoichi asintiendo con la cabeza. Se supone que debo reunir a los capitanes para que puedan ser informados. Con esas palabras, se dirigieron a hacer sus tareas. Llegas justo a tiempo, dijo Sakumo cuando Naruto entró en su tienda. Era la primera vez que Naruto había estado en la tienda de Sakumo desde el primer día que estuvo en el campamento, y tenía que admitir que era diferente de lo que había sido la primera vez. Había estado casi vacío la primera vez, pero ahora tenía una gran mesa en el centro. Además de eso, había una cuna en la esquina de la tienda, mientras que parecía haber algunas estanterías, estantes para mapas y soportes para armas que cubrían las paredes de lona de la estructura. ¿La División 1 sintió a alguien? Preguntó Naruto de inmediato. Sakumo asintió con la cabeza con una expresión en blanco en su rostro. Tenemos 200 shinobis capaces de luchar en este campo, excluyéndonos a mí, a los ninjas médicos y a los subordinados de Inoichi. Tienen 500, y no hay forma de que podamos obtener refuerzos de otro campo antes de que comience el ataque. Naruto tuvo que admitir que la noticia era sombría, pero mantuvo la calma, algo que nunca habría sucedido antes del año pasado. Tendremos que patearles el culo sin refuerzos entonces, señor, respondió Naruto, apenas recordando agregar el respetuoso pronombre a su oración. Somos más que 5 o 2. Esas no son buenas probabilidades, dijo Sakumo con una ceja levantada. Sufriremos bajas, admitió Naruto con tristeza. Odiaba la idea de permitir que cualquiera de sus compañeros muriera. Sin embargo, no perderemos. Si tengo que hacerlo, pelearé contra ellos mismos. Sakumo parecía intrigado por ese comentario. ¿Te importaría explicar cómo lo harías? Al ver que Sakumo no le estaba dando una opción, Naruto decidió explicar sus pensamientos. Dudo mucho que solo envíen titiriteros o solo fanáticos, respondió Naruto. Me parece más probable que envíen una multitud diversa. Cuando todavía estaba recuperándome del agotamiento de mi chakra hace un año, leí algunos libros sobre la segunda guerra mundial de Shinobi. Se enfocaron en las batallas entre la hoja y la arena. Con cuidado, y me di cuenta de que preferían atacar en tres oleadas. La primera ola consistía en carne de cañón. Si bien no son una amenaza tan grande en sí mismas, pueden debilitar o matar a algunos de sus enemigos, y son prescindibles. Luego, traían usuarios de marionetas. Como los titiriteros pueden mantenerse a distancia y no se agotan en sus peleas, podrían desgastar a sus oponentes. Y una vez que el enemigo se debilitó lo suficiente, se retiraban y dejaban que el viento los usuarios lo terminan. Esa es una descripción precisa de sus tácticas. Sospecho que también usarán esas tácticas, comentó Sakumo. Nunca fui bueno en estrategia, pero sé cómo contrarrestar esa estrategia en particular. Tendremos que sacar su forraje de cañón sin agotarnos en exceso o tener bajas. Sé cómo podemos lograrlo también. Una vez que lo cuidamos de, tendremos que cambiar a especialistas de ninjutsu. Si destruimos las marionetas de la segunda ola, las venceremos. Un titiritero no es nada sin su marioneta, continuó Naruto. Entonces, tendremos que lidiar con los usuarios del viento, para los cuales tengo varias estrategias. Necesitaré ver sus capacidades antes de poder decirles cuál sería la más efectiva. Eres muy buena para pasar mis pruebas, dijo Sakumo con una sonrisa. Shikaku sugirió el mismo plan exacto, aunque no fue específico sobre cómo lidiar con la primera ola y omitió completamente la tercera ola ya que esa es tu especialidad. Naruto sonrió, no sorprendido por el hecho de que acababa de ser probado. Va a odiar mi plan para lidiar con la primera ola. Procedió a revelar ese plan en particular, lo que hizo que Sakumo se riera. Eres muy tortuoso, dijo Sakumo. Me gusta eso de ti. Es bueno escuchar eso, general ataque, dijo Naruto, mirando hacia atrás cuando sintió que el chakra de Inoichi se acercaba a la tienda. Sakumo se dio cuenta de que el honen se acercaba de inmediato, y no pudo evitar suspirar interiormente ante su apariencia. Todavía había una pregunta que no había podido hacerle a Naruto, y eso era en cuanto a cómo él personalmente paralizaría la batalla. Parecía que solo tendría que estar sorprendido. Eso no era algo sobre lo que Naruto se sentiría cómodo hablando frente a alguien más, y Sakumo tendría sus manos ocupadas planeando las cosas. —Puedes quedarte para esta reunión informativa. Te necesitaré a mi lado cuando comience la batalla mañana, por lo que no tendría sentido despedirte, dijo Sakumo, señalando uno de los rincones de la tienda. Captando la insinuación de que podía quedarse mientras se mantuviera apartado, Naruto se acercó y se detuvo en esa esquina. Pronto, Inoichi entró en la tienda con Shikaku y Choza siguiéndolo. —Realmente se ve como una versión más joven del padre de Choji, pensó Naruto. Él también tenía razón en ese pensamiento. Choza incluso usó el mismo atuendo que hizo en la época de Naruto. Minato y Mikoto entraron en la tienda poco después de Shikaku y Choza. Era fácil ver que las cosas todavía estaban tensas entre ellos, especialmente cuando vieron que Naruto estaba presente. Shibuya Burame, Yashi Yuga y Izashi Yuga entraron en la tienda poco después de Minato y Mikoto. A Naruto aún le resultaba divertido que Shibuya se pareciera a Shino cuando lo había visto por última vez, aunque las gafas de Shibuya eran de un estilo diferente, ya tenía una pelilla y tenía una calabaza en la espalda para los insectos. Eso no fue tan divertido para Naruto como el hecho de que Yashi y Izashi parecían idénticos a Neji la última vez que lo había visto. La única diferencia que Naruto pudo ver fue que Yashi llevaba una ori negro sobre su kimono. Fugaku Uchiha y Amaki Minimura entraron en la tienda justo después de los gemelos Yuga. Naruto había visto fotos de Fugaku desde que era el padre de Sasuke y el último jefe del clan Uchiha, y tenía que decir que la única diferencia entre el hombre en la tienda y el hombre que fue asesinado en la masacre de Uchiha, fuera de la edad, fue que su atuendo no llevaba los símbolos de la policía de Hoja. Apenas miró a Amaki Minimura, quien simplemente llevaba el atuendo normal de Honin con un protector de frente de estilo bandana. Naruto no había conocido al hombre en su tiempo, y Minato le había dicho que el hombre era un shinobi de primera generación. Una vez que todos estaban reunidos en la tienda, Sakumo habló. Su voz irradió a través de la habitación, haciendo que todos se enfocaran completamente en él. En la última hora, la División 1 ubicó a las tropas enemigas que se acercaban desde el oeste. Se prevé que habrá una fuerza de 500 ninjas de arena en las próximas 4 a 6 horas. La guerra está a punto de comenzar realmente. Fin del capítulo. Capítulo 8. Esto es la guerra. Habían pasado casi 6 horas desde que Sakumo se reunió con sus subordinados directos en relación con los ninjas de arena que marchaban hacia su campamento, a pesar del hecho de que se había estimado que los ninjas de arena aparecían 2 horas antes. Lo están haciendo a propósito, pensó Naruto mientras se encontraba a unos 100 metros de la entrada oeste del campamento. Estaba de pie junto a 200 shinobi de Hoja. Además, Sakumo Ataque estaba parado a su izquierda. No sé cómo lo haces, dijo Naruto por lo bajo. Hemos estado parados aquí por 3 horas, y todavía estás tranquilo. Esta no es mi primera guerra, dijo Sakumo con un toque de tristeza en su voz. Te acostumbrarás después de un rato, desafortunadamente. Supongo que sí, dijo Naruto, asintiendo en acuerdo. Fue en ese momento que todo cambió. El sonido del relleno de piedra rompiendo los pastizales sobre los que se construyó la base, y 20 dragones hechos de piedra vinieron hacia ellos mientras 100 ninjas de arena se materializaban a una octava de milla de distancia. ¿Qué demonios? Naruto maldijo entre dientes cuando sus manos comenzaron a formar signos con las manos. Cálmate, dijo Sakumo, deteniéndolo. Se escondieron con un genjutsu de 25 capas. Es bastante impresionante. Lo he visto hace poco. Sin embargo, no hay necesidad de involucrarme. Expansión del cuerpo, Jutsu, gritó Choza mientras corría hacia adelante. En un instante, creció más de 10 veces su propio tamaño y eliminó el bastón de bo que tenía a su espalda. Con unos rápidos giros de su bastón, destrozó los dragones de piedra. ¿Por qué te ves tan sorprendido? Era tu plan involucrar a los Inoshikacho, después de todo, dijo Sakumo con una pequeña sonrisa. Oh, mierda, esto no es bueno, murmuró Choza. Naturalmente, los murmullos del masivo Akimichi fueron escuchados claramente por sus compañeros. Fue en ese momento que vieron que ahora había 200 ninjas de arena en el campo, y cada uno había lanzado un dragón de piedra. Esto no coincide con las estrategias que Chiyo of the Hidden Sand prefirió emplear. Sin embargo, Hiraiya estaba convencida de que lideraría las fuerzas contra mí, pensó Sakumo preocupado. Estilo del viento. Winwall, dijo Naruto mientras su chakra se encendía con más fuerza que cualquiera de los Honin en el ejército poseído. Empujó sus manos hacia adelante, y el aire frente a Choza, que se extendía hasta los extremos de las fuerzas de Sakumo, se volvió tan denso que ya no estaba claro. El sonido de un trueno, pero más fuerte que cualquier trueno que Sakumo haya escuchado, se escuchó momentos después. Los 200 dragones de piedra habían golpeado el jutsu defensivo de Naruto. Tomó unos segundos para que la pared de viento se disipara. Cuando lo hizo, dicen que la piedra se derrumbó formando una línea donde se encontraba el muro. Sakumo miró a Naruto con sorpresa, pero el rubio se había puesto de rodillas y respiraba pesadamente. ¿Cómo hiciste eso? Preguntó Sakumo. La pregunta era principalmente retórica, pero él realmente no entendía cómo lo había logrado el rubio. El chakra necesario para que una persona creara un jutsu defensivo tan poderoso era difícil de comprender. Sin embargo, las siguientes palabras de Naruto sorprendieron a Sakumo aún más. Maldición, eso me quitó una cuarta parte de mi chakra. Nunca antes lo había probado en una escala tan grande. Supongo que puedo ver cómo murió el creador de ese jutsu. Sin embargo, Sakumo no pudo reflexionar sobre esas palabras por mucho tiempo. El jutsu final que había estado escondiendo al resto del ninja de arena acababa de ser disipado. General ataque, eso es más de 500, dijo Inoichi desde el otro lado de Sakumo con los ojos entrecerrados. Sakumo asintió en acuerdo. No te preocupes. Claramente, estaban usando jutsu demasiado fuerte para que los sensores se manejen bien. En el interior, Sakumo estaba muy preocupado. Había confiado en la estimación del sensor, pero había olvidado que no tenían la habilidad suficiente para obtener una conjetura precisa cuando el enemigo era claramente capaz de usar un jutsu tan poderoso. Sin embargo, lo que llevó a ese punto no le importaba a Sakumo. Lo que importaba era el hecho de que sus fuerzas estaban ahora superadas en número de 5 a 1 en lugar de 2 y media a 1. Están a punto de cobrarnos, dijo Naruto en voz baja. Sakumo asintió con la cabeza cuando 800 ninjas de arena comenzaron a dirigirse directamente hacia ellos, corriendo tan rápido como pudieron. Doscientos shinobi permanecían donde estaban parados, y todos tenían abánicos en sus manos. Fue en ese momento que Sakumo sintió verdadero temor por sus subordinados, pero no lo demostró. Especialistas de largo alcance en el frente, dijo Sakumo lo suficientemente fuerte para que su voz llegara a sus hombres. Concentre sus ataques en los enemigos entrantes. Cuando estén a menos de 100 metros, salte a la espalda. En ese momento, los especialistas de rango cercano se enfrentarán al enemigo. Una vez que llegue a la espalda, intente dar la vuelta y atacar al enemigo. Shinobi enemigos desde los lados. Ten cuidado de no golpear donde están tus aliados. Murmullos de comprensión se escucharon de inmediato. Sujetando el tanto en su espalda, Sakumo sujetó su muñeca hacia adelante y sostuvo su brazo delante de él. Su tanto fue sostenido firmemente en su mano derecha. Comenzó a levantarlo en el aire cuando Naruto lo detuvo. Tengo una idea, dijo rápidamente Naruto. Déjame distraerlos. ¿Cómo? Sakumo preguntó en voz baja. Confía en mí, dijo simplemente Naruto. Con un movimiento de cabeza, Sakumo bajó su espada, retrasando la orden de ataque. Fue entonces cuando Naruto se lanzó hacia adelante con la velocidad mejorada del chakra, sorprendiendo a todos. 800 ninjas de arena estaban justo en el camino de Naruto, pero ni siquiera parecía preocupado. No, en lugar de eso, formó su firma de mano y creó 20 clones. ¿Qué demonios está pensando? Mikoto pensó. 20 clones de la sombra no harán una maldita cosa. Los clones, junto con el que los creó, corrieron directamente hacia el ninja de arena que estaba cargando sin siquiera intentar atacar. Así fue como comenzó la batalla de Blood Rivers. Al ser atacados por el ninja de arena, los 21 clones explotaron en vorágine de chakra de viento. Eso funcionó bastante bien, Naruto, dijo Inoichi mientras miraba detrás de Sakumo. Sakumo miró por encima del hombro y vio a la persona que había estado parada detrás de él durante las últimas 3 horas. Llevaba una capa negra con capucha. Quitando la capa, la persona sorprendió a todos alrededor de Inoichi y Sakumo. Fue Naruto Uzumaki. Sacaste a 100 de ellos con ese ataque, dijo Inoichi mientras miraba los cadáveres que habían sido mutilados con chakra de viento. Había sentido que sus firmas de chakra se extinguían. Naruto no respondió sin embargo. Simplemente se quitó la capa y volvió a tomar el lugar al lado de Sakumo en el que se encontraba su clon de sombra de estilo del viento anteriormente. ¿Esa es la técnica que no me mostrarías? Minato preguntó en voz baja. Estaba vagamente consciente de que Sakumo estaba levantando su tanto. Naruto asintió mientras Sakumo gritaba, ataque. Aproximadamente 50 bolas de fuego, 25 explosiones de agua, 15 picos de tierra, 10 explosiones de relámpagos y 2 ráfagas de viento se dispararon de inmediato. Tres olas más de tales ataques se lanzaron antes de que los ninjas de arena estuvieran dentro de su alcance, y su número se había reducido en unos 300 desde que la batalla había comenzado oficialmente. Con el ninja de arena dentro del rango correcto, los especialistas de larga distancia de Leaz utilizaron la técnica de flicker del cuerpo para aparecer en la parte posterior del ejército de Leaz. Tan pronto como los especialistas de largo alcance se encontraban en la parte posterior del ejército, los especialistas de corto alcance, que incluían alrededor de la mitad de los especialistas de largo alcance, cargados hacia adelante. Una batalla entre ejércitos de shinobi no fue tan emocionante como uno podría pensar. Cuando dos shinobi lucharon, usaron innumerables ninjutsu y genjutsu, además de comprometerse entre sí en el taijutsu. Cuando dos ejércitos de shinobi luchaban, no siempre podían usar ninjutsu o genjutsu. Tuvo una tendencia a afectar a una amplia gama de personas, lo que hizo que el fuego amigo fuera bastante fácil. Como resultado, la mayoría de los shinobi se limitaban al taijutsu. Quizás la parte más interesante de la batalla, al parecer, fue la participación de Inoichi, Shikaku y Choza. Shikaku e Inoichi mantuvieron a los oponentes inmovilizados. El primero con su jutsu de parálisis de las sombras y el segundo con el jutsu de destrucción de la mente. Una vez que fueron inmovilizados, Choza los golpeó con su báculo. Eso dolería, pensó Sakumo al ver a Choza sacar a una docena de ninjas de arena. Un chasquido llamó su atención de Choza y lo giró a su extrema derecha. ¡Mierda! Sakumo pensó al ver a un títere aparecer de la nada y lanzar una descarga de agujas de su boca. Sin embargo, no estaban dirigidos a él. Siguiendo la dirección en la que se dirigían, los ojos de Sakumo se ensancharon. Se dirigían directamente a Kusina, que la había vuelto de espaldas. Otro ninja de arena la había hecho girar, y estaban peleando. Sakumo no creía que pudiera advertirla a tiempo, pero resultó que no había necesidad. Un parpaleo de hojas apareció directamente detrás de Kusina, y Naruto apareció con los brazos cruzados frente a él. La postura dejó clara su intención. Va a recibir el golpe. Pensó Sakumo. No tenía sentido para él. Después de todo, Kusina le había mostrado un claro disgusto por Naruto, y sin embargo, estaba dispuesto a lanzarse entre una gran cantidad de agujas y ella... No era algo que Sakumo hubiera esperado. Las agujas se estrellaron contra los brazos de Naruto justo cuando Kusina acababa con el ninja de arena con el que estaba luchando. Instantáneamente se dio la vuelta y vio a Naruto caer de rodillas con agujas envenenadas que salían de sus brazos. Su mente pareció congelarse ante eso, pero eso no duró mucho. Sus ojos se elevaron hacia la marioneta, y la ira se podía ver en sus ojos. Sakumo podía decir eso, a pesar de que no estaba directamente delante de ella. Una pequeña cantidad de chakra rojo asqueroso pareció surgir a su alrededor, volviendo sus ojos carmesí. Con una velocidad que Sakumo dudó que pudiera vencer, Kusina desapareció. Reapareció frente al títere y lo destrozó con un solo golpe. Sakumo ya no estaba enfocado en Naruto. Usó la técnica de flicker del cuerpo para aparecer al lado del rubio. —¿Estás bien? —preguntó Sakumo, preocupado por el honin especial por el que había ganado respeto en el último mes. —Estaré bien —dijo Naruto humildemente. En un instante, un chakra azul explotó de su cuerpo, forzando las agujas de sus brazos de una manera que Sakumo no había esperado. —No uses mucho de tu chakra —advirtió Sakumo. —El chakra puro no puede curar el veneno de esas agujas, y te vas a desmayar si el veneno se propaga demasiado rápido. —Naruto le dio una sonrisa feroz al colmillo blanco mientras extendía sus manos frente a él. —No me moveré demasiado entonces. El chakra del rubio pareció crecer diez veces repentinamente, y sus manos comenzaron a parpadear a través de señales de la mano demasiado rápido para que Sakumo las notara a todas. —Mentí antes —confesó Naruto. —El jutsu de Shadow Style de Win Style no es mi mejor creación. Quería que todos pensaran que era así que no tenía que mostrar este jutsu. —Pero aquí va, Win Style. —Win Dragon Jutsu. Todos miraron a Naruto en ese momento. Su chakra de repente se volvió lo suficientemente poderoso como para asustar incluso a Sakumo. Su chakra no era el chakra de un honin especial. Era el chakra de un shinobi de nivel KG. Sakumo sabía que Naruto no era en realidad un shinobi de nivel KG. —No, él solo tiene el chakra de uno —reflexionó Sakumo. El aire comenzó a girar alrededor de Naruto y Sakumo en ese momento. Todo el chakra de nivel KG que Naruto había llamado había llenado el aire y parecía estar controlando eso. El viento continuó girando hasta que comenzó a tomar miedo. Finalmente, un dragón que parecía estar hecho de un flexible embudo de viento rodeaba a los dos shinobi. —No te acerques demasiado a eso. Es mi jutsu más poderoso, dijo Naruto mientras jadeaba. Destruirá todo lo que toque. Sakumo no tenía dudas de que Naruto estaba diciendo la verdad. Como si las últimas palabras de Naruto fueran una orden, el dragón voló repentinamente hacia los enemigos, desenroscándose del embudo protector alrededor de Naruto. Al ver al dragón, el ninja de arena intentó reagruparse con los usuarios de los fanáticos que todavía estaban a un octavo de milla de la base de Sakumo. Sin embargo, el dragón de viento los atrapó sin dificultad. Después de que Sakumo vio por primera vez el cadáver de uno de los shinobi de arena que fue alcanzado por el dragón, casi vació su estómago. Ni siquiera él estaba acostumbrado a tales vistas. El dragón de viento era capaz de destruir completamente un cuerpo humano. En realidad no destruyó el cuerpo. Simplemente se aseguró de que cada parte del cuerpo no fuera más larga o más gruesa que una pulgada. Los únicos ninjas de arena que quedaron en el campo de batalla fueron los usuarios fanáticos y los pocos shinobi que no huyeron al ver el dragón. ¿Puedes manejar el resto, eh? Preguntó Naruto en voz baja, sintiéndose a sí mismo comenzar a perder el conocimiento. Sí, podemos, dijo Sakumo. Lo hiciste bien. Las últimas palabras fueron dichas después de que Naruto se derrumbó completamente en el suelo. Inoichi, llévalo a los médicos. Estoy terminando esto. Sakumo pronunció las últimas palabras con un gruñido cuando un rayo cubrió su espada. Sin dudarlo, Inoichi apareció al lado de Naruto e hizo lo que se le ordenó. Vámonos. Con esas palabras, Sakumo, Minato, Kusina, Mikoto, Yashi, Izashi, Choza, Shikaku, Tsume y Fogaku persiguieron a los fanáticos mientras que el resto de los shinobi de Leaz terminaron sus peleas con el ninja de arena que no había huido. Fin del capítulo. Capítulo 9. Secuelas. ¿Dónde estoy? Naruto murmuró cuando sus ojos se abrieron al interior de una tienda de lancia. Intentó sentarse, pero su cuerpo estaba adolorido y se movía lentamente. Aún así, movió la cabeza para ver bien la tienda en la que aparentemente estaba. Sin embargo, un rápido examen de la tienda confundió aún más a Naruto. Estaba acostado en la mesa en el centro de la tienda de Sakumo Ataque, aunque la colchoneta de un catre había sido colocada debajo de él para su comodidad. ¿Qué diablo se está pasando? Preguntó Naruto débilmente mientras trataba de sentarse de nuevo. No te muevas demasiado, dijo Minato Namikaze mientras apartaba a un lado el lienzo de la apertura de la tienda y entraba. El general Ataque me envió a ver cómo estabas. Casi mueres. ¿Por qué estoy aquí entonces? Preguntó Naruto. Su voz no era más alta que un susurro. La carpa de los médicos está llena, respondió Minato. Sin embargo, pudieron prescindir de un médico para que te atendiera. ¿Sabes con cuánta cantidad de veneno recibiste? Naruto negó con la cabeza. Cada aguja tenía una especie de veneno que era lo suficientemente potente como para matar a un hombre adulto en una cantidad tan pequeña. Fuiste golpeado por unas 10 agujas, dijo Minato, mirando a su amigo seriamente. Por suerte, el veneno se usó en la Segunda Guerra Mundial Shinobi, y Lady Tsunade del Sanen creó un antídoto. Si no fuera por ese antídoto, estarías muerto. Naruto sonrió y dijo. Incluso si hubiera muerto, hubiera valido la pena. Minato negó con la cabeza ante la declaración de su amigo. Aprecio que hayas salvado a Kusina de ese ataque, pero sacrificar tu vida por ella no es necesario. Es lo que haría cualquier ninja de la hoja, respondió Naruto con una pequeña sonrisa. Además, somos familia, ¿no? Tal vez ella realmente me considerará digna del nombre de Uzumaki si lo mantengo. No hay necesidad de eso. Ya lo hago. Naruto volvió la cabeza y miró más allá de Minato a la voz femenina. De pie detrás de su amiga estaba Kusina Uzumaki. Minato, necesito hablar con Naruto solo, preguntó Kusina, mirando a la rubia mayor mientras hablaba con la más joven. ¿Puedes darnos unos minutos? Minato dudó por un segundo, pero él asintió con la cabeza. Hay trabajo por hacer de todos modos. El general ataque estaba pidiendo voluntarios para recoger los cuerpos. ¿Los cuerpos? Preguntó Naruto débilmente. Minato asintió. Perdimos a 100 hombres. Se estima que los ninjas de arena fueron asesinados hasta el último hombre. ¿Perdimos a un hombre por cada 10 que perdió la arena, entonces? Preguntó Naruto. No le gustaba la idea de que la mitad de sus compañeros murieran, pero era algo relativamente bueno perder solo a tantos hombres. Sí, pero eso se debe principalmente a que eliminaste a unos 500 ninjas de arena. Algunos de nuestros hombres comenzaron a llamarte el dragón del viento y el asesino del ejército, pero el general ataque detuvo eso muy pronto, explicó Minato. Ciertamente no ganarás un apodo en ningún momento pronto. Después de todo, no quedaron testigos con vida. Notó la mirada que Kusina le estaba dando y de repente se aclaró la garganta. Voy a salir ahora. Con eso, Minato se fue y Kusina se acercó a Naruto. Luchando contra el dolor, Naruto se sentó y miró a Kusina. ¿Por qué me salvaste? Preguntó Kusina. Su voz era tranquila, pero estaba llena de una fuerte emoción que sonó claramente a Naruto. Parecía que ella estaba realmente en conflicto por sus acciones. Naruto frunció el ceño ante la pregunta. Pensé que lo expliqué. Somos camaradas, y familia, dijo él, mirándola a los ojos con determinación. Puedes odiarme por estar vivo en lugar de la familia que sabías cuando eras pequeño si querías. Eso no significa que alguna vez te volveré la espalda. Sin embargo, mientras mi corazón siga latiendo, nunca lo harás. Es una promesa, y nunca vuelvo a cumplir mi palabra. Kusina se quedó sin habla por las palabras de Naruto. ¿Qué podría ella decir en respuesta a eso? Ella realmente no lo sabía. Sin embargo, no tengo tiempo para sentarme aquí, dijo Naruto mientras se deslizaba sobre la colchoneta para que sus pies quedarán colgados. Necesito ver el campo de batalla. Para sorpresa de Kusina, Naruto aterrizó de pie y no hizo ningún ruido. La mirada en su rostro dejó en claro que estaba sufriendo. Estás sufriendo de un severo agotamiento de chakra, dijo Kusina, sin desear ver a Naruto lastimarse más. Esa técnica que usaste, no deberías usarla si usa mucho de tu chakra. La siguiente acción de Naruto sorprendió a Kusina aún más. Empezó a reír. Ese clon que envié para atacar al ninja de arena tenía la mitad de mi chakra. La pared que creó agotó una cuarta parte del chakra de mi clon. El resto de su chakra fue a los otros clones que creó, dijo Naruto una vez que recuperó el control de sus cuerdas vocales. Utilicé menos de la mitad de mi chakra en ese jutsu del dragón del viento. La única razón por la que soy tan bajo en el chakra es porque lo hice demasiado. Y todavía tengo más chakra que cuando aparecí en el pueblo. Don no trates de decirme que estoy sufriendo de agotamiento de chakra, porque esto no es nada. Kusina estaba empezando a ver qué tipo de persona estaba de pie ante ella. Parecía tener un mal hábito de hacer suposiciones erróneas sobre las personas. Ella había considerado a Minato como escamosa y débil cuando lo conoció por primera vez. Y en lo que a ella se refería, Naruto había sido una inútil excusa de una persona. Sin embargo, la persona ante ella no era inútil de ninguna manera. Él era fuerte de carácter y tenía una voluntad de fuego que ardía más fuerte que cualquiera que ella hubiera conocido. Además de eso, era poderoso. Espero que volvamos a hablar pronto, dijo Naruto mientras pasaba junto a ella. Me gustaría ser amigos. Comprenderé si eso no puede suceder. Con esas palabras, Naruto dejó a Kusina en la tienda sola. La batalla de los ríos sangrientos, es un nombre apropiado, dijo Naruto mientras estaba de pie en la apertura oeste del campamento, aproximadamente media hora después. El terreno donde había tenido lugar la batalla esa mañana estaba teñido de rojo por la sangre que se había derramado. Yo soy el que manchó el suelo con su sangre, pensó Naruto. Fue su jutsu final el que realmente había manchado el suelo con sangre. Cortando finamente a los humanos en pedazos tan pequeños, eso era lo que había hecho el jutsu del dragón de viento. Tal acción no se podría realizar sin derramar una gran cantidad de sangre. Kusina me dijo que estabas despierto. Naruto miró por encima del hombro y vio a Mikoto Uchiha acercándose a él desde atrás. ¿Eres la amiga de Kusina, verdad? Preguntó Naruto, todavía mirando por encima de su hombro. La vio a sentir antes de volver su mirada al campo de batalla. ¿Qué deseas? Mikoto siguió caminando hasta que ella estaba parada a su derecha. Una vez allí, ella dijo. Quería disculparme contigo por la forma en que te traté desde que apareciste. Estaba siendo injusto contigo, al igual que Kusina. Cállate, dijo simplemente Naruto, aturdiéndola. Como ella estaba aturdida, él se volvió hacia ella. No me importa cómo me trataste. No me importa cómo me trató tu amigo. Eso fue en el pasado y estamos en el presente. Todos somos shinobi de la hoja. Todos somos camaradas. Así que antes de intentar enmendarse, deténganse. No necesito escuchar disculpas. Lo están haciendo por ustedes mismos, no por mí. Por mucho que Kusina fuera anterior, Mikoto estaba desconcertado por las palabras de Naruto. Aunque se recuperó mucho más rápido. Eso no significaba que ella pudiera decir nada al respecto. Bien dicho, Naruto, dijo Sakumo ataque mientras se acercaba a ellos por detrás. Mikoto, voy a hablar con Naruto solo. Ve a ayudar a los demás. Al ver que no tenía otra opción, Mikoto se alejó tan rápido como pudo. Una vez que estuvo fuera del alcance del oído, Sakumo preguntó. ¿Cómo diablos estás todavía de pie? Tienes menos chakra que nadie en el campamento en este momento. Naruto le dio una sonrisa ante eso. Mantengo las pastillas de comida. Tomé algunas una vez que estuve fuera de la tienda. Esa es la única razón por la que pude caminar aquí sin colapsar. Sakumo suspiró. Las píldoras de comida son peligrosas. No debes tomarlas cuando no las necesites. La vida de un ninja es peligrosa, dijo Naruto mientras señalaba el campo de batalla salpicado de color carmesí. Me arriesgaré con unas pocas píldoras de comida. Son mejores probabilidades que las que enfrentábamos antes. Sakumo se encontró a sí mismo asintiendo con la cabeza antes de darse cuenta de lo que estaba haciendo, lo que hizo que él dejara escapar un profundo suspiro. Bien, no intentaré impedirte que lo hagas en el futuro. Movimiento inteligente, dijo Naruto con una sonrisa de satisfacción. Ahora, tenemos que hablar. Naruto inmediatamente pensó que estaba en un papel. Por tercera vez desde que despertó, había sorprendido a alguien con sus palabras. No quiero que presionen el tema de mi promoción cuando regresemos, dijo Naruto simplemente. ¿Cómo diablos sabías que iba a tratar de obtener tu ascenso? Sakumo preguntó con más sorpresa. ¿Y por qué diablos no quieres que presione el asunto? Eres predecible, dijo Naruto con una pequeña risa. Pero de todos modos, no quiero que presiones el asunto porque el ocaje se rendirá. ¿Y eso está mal, cómo? Preguntó Sakumo. Estaba empezando a ver al niño ante él como un enigma. Nadie más que tú y los hombres aquí confían en mí ahora, dijo Naruto con un profundo suspiro. Últimamente he aprendido ciertas cosas. Entre ellas está el hecho de que promocionarme a full honin en base a mi primera batalla va a equivocar a ciertas personas. No podemos tener inestabilidad en el pueblo, y eso definitivamente sucederá si soy promovido a honin una vez que regresemos. Aunque a Sakumo le hubiera gustado decirle a Naruto que no era tan importante como para hacer eso, se encontró de acuerdo con el rubio. Naruto sería objeto de escepticismo y desconfianza por lo menos un poco más. ¿Y esperas que nadie más intente empujar el asunto? Sakumo replicó después de unos momentos. ¿Por qué alguien más lo presionaría? Preguntó Naruto retóricamente. Hice exactamente lo que se esperaba de mí. Como honin especial en el campo del estilo del viento ninjutsu, ¿por qué no tendría un jutsu de viento increíblemente devastador? ¿Por qué no usaría dicho jutsu contra los enemigos de la hoja? ¿No pensarán todos que me ordenaron que lo hiciera cuando estaba a mi lado, fuera del alcance de los demás, cuando lo usé? No, no lo presionarán. Los ojos de Sakumo se estrecharon mientras miraba al rubio con cuidado. No eres nada como Lorokage dijo que eras. Naruto se rió de eso. Lorokage no sabe nada de mí, y tampoco su ambu. Guardé secretos de ellos, a pesar del hecho de que me había vigilado tanto tiempo, dijo. Pasé tres meses sin nada que hacer excepto sentarme en una casa vacía y seis meses haciendo tareas. Para alguien tan activo como solía ser, esa es una experiencia que me cambió la vida. Sakumo asintió distraídamente mientras pensaba en lo que dijo Naruto. Bueno, mira el lado bueno, estaremos sentados mucho. Acabamos de eliminar una décima parte de las fuerzas totales de la arena oculta. No vendrán a atacarnos pronto, especialmente con la guerra que acaba de comenzar. Ellos derribaron a un Kage, y con ellos luchando en el Eden Rock Village. Eso espero, dijo Naruto con una sonrisa triste. Este tipo de cosas no deberían ser comunes, ni siquiera durante la guerra. Sakumo tuvo que estar de acuerdo con el rubio allí. Fin del capítulo. Capítulo 10. Regreso a casa. Habían pasado cinco meses desde la batalla de los ríos sangrientos, y los sobrevivientes de la batalla mencionada acababan de regresar a la aldea de las hojas ocultas una hora antes. Dos hombres estaban sentados en una oficina con un solo escritorio entre ellos. Un hombre parecía tener unos 60 años, aunque no podría haber sido mayor de 50. El otro hombre era casi 20 años más joven. Los nombres de los dos hombres fueron Hiruzen Sarutobi y Sakumo Ataque. Sacando la pipa de su boca, Sarutobi miró a los ojos del hombre más joven. Dime, Sakumo, ¿cómo sucedió? Sakumo respiró hondo. ¿Quieres saber sobre la batalla de los ríos de sangre? No había duda en las palabras de Sakumo. Sí, lo hago, respondió simplemente Sarutobi. Tu informe escrito parecía, descabellado. No lo fue, dijo Sakumo con firmeza. Los sensores de nivel Chunin que se enviaron para ayudarnos eran incapaces de ver más allá de un genjutsu de rango bastante alto. Solo alguien de mi habilidad fue capaz de ver a través de él. Fue por eso que no estábamos preparados para el asalto por MilSand. Ninja. Seguramente estás sobreestimado, dijo Sarutobi con los ojos entrecerrados. No estarías sentado aquí ante mí si te atacaran mil ninjas de arena. El heredero del clan Yamanaka estaba seguro de que el recuento era más de 900 pero menos de 1200. Estoy seguro de que su recuento era exacto, dijo Sakumo secamente. Se me ocurrió un plan rápidamente. Los planes que habíamos preparado fracasaron debido a sus estrategias intercambiadas y fuerzas más grandes de lo esperado. Uno de mis miembros más especiales se sumó al plan al enviar algunos clones de sombras al estilo del viento para atacar sus fuerzas. Sarutobi levantó una ceja ante esa explicación. Sabía que Sakumo solo tenía un Honin especial estacionado en su campamento. Ese ataque realmente eliminó alrededor de una décima parte de sus fuerzas, así que cambiamos a usar ninjutsu de largo alcance mientras se recuperaban y seguían cargando, continuó Sakumo, sin inmutarse. Rápidamente los enfrentamos en una batalla de tipo libre. Perdí el enfoque en la mayoría de mis hombres en ese momento, pero vi algo interesante. Sarutobi se inclinó hacia delante con interés. Naruto Uzumaki se puso entre una lluvia de agujas venenosas y Kusino Uzumaki, dijo Sakumo, mirando al hombre mayor a los ojos. Aprendí tres cosas cuando eso sucedió. Sarutobi pareció sorprendido por un segundo, pero era un maestro en mantener la calma. ¿Qué aprendiste? Primero que todo, aprendí que Naruto es un verdadero shinobi de la hoja y con mucho gusto pondría en riesgo su vida para ayudar a un compañero, dijo Sakumo. Sus ojos se estrecharon y su voz se volvió peligrosa mientras continuaba. En segundo lugar, me enteré de que Kusino Uzumaki es una hinchuriki. Las nueve colas es la única bestia con cola posible que puede contener también. Eso me recuerda, ¿por qué diablos no me dijiste que había una hinchuriki en mi maldito ejército? Sakumo, no se suponía que lo supieras, dijo Sarutobi mientras se recostaba en su silla. Nadie se suponía que lo supiera. Los ojos de Sakumo aún tenían frialdad mientras hablaba de nuevo. La tercera cosa que aprendí es que Naruto Uzumaki es un asesino del ejército. Los ojos de Sarutobi se ensancharon ante esa proclamación. Un asesino del ejército era un término usado por los principales miembros de la aldea. Describía a un individuo como Asirama Senju, Tobirama Senju, Hiruzen Sarutobi y el Sanin. Solo, podrían tratar con todo un ejército. Los hizo invaluables. Naruto me dijo que usó el estilo del viento. Windragon Jutsu en un 1% de su verdadero poder en el entrenamiento. Aparentemente, no quería destruir los campos de entrenamiento, dijo Sakumo con una pequeña risa. Lo usó al 100% de su verdadero poder durante la batalla de los ríos sangrientos. ¿Escuchaste la razón por la que llamaron a esa batalla con ese nombre? Es porque su Jutsu manchó el suelo con la sangre del enemigo. Cuando nos fuimos, el suelo todavía tenía un tinte rojo. Sarutobi frunció el ceño ante eso. Había visto el Jutsu cuando Naruto lo había practicado. Saber que tenía tan poca potencia, eso era realmente preocupante. Naruto sufrió de agotamiento de chakra después de haber matado a más de 300 shinobis de arena. La gran dosis de veneno con la que fue golpeado solo lo ayudó a incapacitarlo, dijo Sakumo mientras doblaba las manos sobre el escritorio que tenía delante. No hay duda al respecto. Es un verdadero asesino del ejército. Le prohíbo que use el Jutsu a plena potencia hasta que se perfeccione. Sin embargo, su cuerpo resultó herido como resultado de la enorme cantidad de chakra que se liberó de su cuerpo tan rápido. Eso es bueno, dijo Sarutobi mientras abría una carpeta en su escritorio. Parece que su informe fue completamente exacto después de todo, lo que complica las cosas. No lo vuelvas a ver, dijo Sakumo con seriedad, sorprendiendo a Sarutobi de nuevo. Él es leal. Voy a responder por él. Demonios, lo vigilaré si quieres que lo haga. No quiero que vuelva a ser el tema de los observadores de Ambu. Eso solo lo hará sospechar de él. Tú. Sarutobi asintió lentamente. Muy bien entonces, si él nos traiciona, es por ti. No lo hará, dijo Sakumo con una pequeña sonrisa. Minato Namikaze entró por la puerta de enlace de cadena que se encontraba antes del tercer campo de entrenamiento. Sus sandalias dejaron sonidos de grietas bajas mientras caminaba sobre el suelo seco. Sus ojos estaban entrenados en el rubio en el centro del campo de entrenamiento. Naruto parecía tener sus ojos cerrados, y el chakra estaba saliendo lentamente de su cuerpo, envolviéndolo. De repente, el chakra se detuvo y comenzó a fluir hacia su mano derecha. Después de varios momentos, un chakra azul y denso cubrió su mano derecha en un sudario. Y luego, el chakra se disipó. Mierda, ¿por qué no puedo sacarlo? Preguntó Naruto en voz alta. Piensa rápido, dijo Minato. Naruto se giró justo a tiempo para ver un globo de agua volando hacia él. Estaba claro que Minato se lo había tirado. Con eso en mente, Naruto atrapó el globo con ambas manos, cuidando de no saltarlo en el proceso. ¿Qué estás haciendo aquí? Preguntó Naruto con curiosidad. Pensé que estarías dentro de tu novia. Minato se rió en respuesta. Tú, mi amigo, eres ridículo. Mi novia es, espera, una chica. Y a las chicas les gusta ir de compras cuando han estado fuera por un tiempo. Por lo tanto, Kusina y Mecoto están ocupadas. Cruzó los brazos frente a él mientras miraba a Naruto con su sonrisa habitual. Y nosotros, siendo los muchachos que somos, debemos hacer lo que también es habitual. Entrenando, dijo Naruto con una sonrisa. Entrenando, Minato estuvo de acuerdo mientras desplegaba sus brazos y sacaba otro globo de agua de un sello en su cadera. Voy a enseñarte a usar mi creación más preciada, el Rasengan. Los ojos de Naruto se abrieron considerablemente ante eso. Había considerado la posibilidad, pero lo había rechazado de todos modos. ¿En serio? Preguntó Naruto. Bastante, contestó Minato. Hiraiya-sensei dominó el Juchu el día que Loro Kage declaró la guerra. Es justo que ofrezco el Juchu a mi mejor amigo ahora que mi maestro lo ha aprendido. ¿Por qué no lo ofreciste antes entonces? Preguntó Naruto con una risa alegre. Teníamos responsabilidades en la tierra de los ríos. Es por eso que nadie entrenó porque estaban allí, explicó Minato. Además, dudo que lo domines pronto. Naruto puso los ojos en blanco en la última parte. Ahora, el Rasengan es un Jutsu de tres partes. La primera parte es la rotación. Este paso se domina haciendo estallar un globo de agua con chakra, explicó Minato. Popular. Los ojos de Minato se agrandaron cuando el globo de agua en la mano de Naruto explotó de repente, rociando agua a su alrededor. La cara y la camisa del rubio mayor estaban mojadas. El rubio mayor de repente inclinó la cabeza hacia un lado con una sonrisa pegada a su cara. Tú, mi amigo, estás siendo ridículo, dijo Naruto, citando las palabras anteriores de su amigo. Minato puso los ojos en blanco, aunque estaba secretamente impresionado. Parece que las cosas serán interesantes, pensó Minato mientras se preparaba para comenzar con Naruto en el siguiente paso. Fin del capítulo. Capítulo 11. ¿Una nueva misión? Los ojos de Naruto se abrieron de inmediato cuando el sonido de paso se acercó a su tienda. Mientras se frotaba los ojos, se preguntaba qué estaba pasando exactamente. Sabía que no era antes de la medianoche y no más de las 3 de la mañana, lo que hacía que su mente pasara de la posibilidad a la posibilidad. Había pasado un año y una semana desde que Naruto llegó a la tierra de los ríos bajo el mando de Sakumo Ataque. Como tal, una vez más fue desplegado, pero esta vez, estaba bajo un nuevo liderazgo. Una semana antes, Naruto había dejado la aldea junto a Minato para servir en el campamento principal en la tierra de la lluvia bajo Jiraiya del Sanin. Sin embargo, no había sido fácil llegar al campamento. Los shinobis de la aldea de lluvia oculta eran conocidos por 3 cosas. El primero fue para crear su propio Jutsu. El segundo fue para las técnicas de asesinato. Y el tercero fue para el Genjutsu. Esas 3 cosas combinadas habían permitido al ninja de Eden Rain emboscar al grupo con el que Naruto y Minato habían estado viajando. Después de luchar a través de la emboscada, habían logrado llegar al campamento horas antes de que fuera asaltado por 200 ninja Rain. Naruto todavía se estremeció al pensar en la batalla con el ninja Rain. Al parecer, 200 ninjas de lluvia eran más difíciles de derribar que 1000 ninjas de arena. Eso fue principalmente porque no tenían el poder de asaltar directamente el campamento. En su lugar, habían usado Genjutsu y habían empleado la guerra de guerrillas. Mientras esos pensamientos cruzaban por su mente, se sentó en la cuna de su pequeña tienda verde bosque. Sus pies encontraron su camino en sus sandalias, y se paró unos momentos más tarde, justo a tiempo para verse completamente alerta cuando alguien entró a la tienda. ¿General Ataque? Preguntó Naruto en shock cuando Sakumo Ataque entró a su tienda. Se suponía que el hombre estaba nuevamente en la tierra de los ríos, lo que hizo que su presencia fuera completamente inesperada para Naruto. No soy un general en este momento, dijo Sakumo con una sonrisa fantasma en su rostro. Por favor, llámame Sakumo. Si debes darme un título, hazlo capitán. ¿Qué está pasando, capitán Sakumo? Preguntó Naruto, ganándose un pequeño ceño fruncido por parte del hombre. Me han relevado del deber como general en la tierra de los ríos. Un veterano de la primera guerra mundial shinobi, un hombre llamado Torizu Akimichi, ha ocupado ese puesto mientras me han asignado una misión, dijo Sakumo con la máxima seriedad transmitida en su tono. Es una misión de infiltración en territorio enemigo. Seguramente esa es una misión clasificada, dijo Naruto con los ojos entrecerrados. ¿Por qué me lo cuentas? Me dijeron que podía traer a los tres subordinados que quisiera en la misión, y tú eres uno de ellos, dijo Sakumo, mirando a Naruto a los ojos. Me sentiría mucho mejor acerca de la misión si estuvieras de acuerdo. ¿Cuándo nos vamos? Preguntó Naruto de inmediato. Sakumo sonrió. Es bueno saberlo. Reúna su equipo. Lo estaré esperando fuera de su tienda. Nos reuniremos con mis otros subordinados en el camino. Más tarde, cinco millas al noroeste del campamento, Sakumo y Naruto estaban agazapados en círculo con Shibiya Burame y Tsume Inuzuka. Sakumo tenía un mapa en sus manos. Nuestra misión es simple. Necesitamos viajar veinte millas a una fortaleza clave, dijo Sakumo con la máxima seriedad transmitida en su voz. Esta fortaleza está provista para los ejércitos de Idenraim Villaje. Si destruimos esta fortaleza, tendrán dificultades para obtener raciones y herramientas básicas de ninja. Está fuertemente vigilado, dijo Naruto mientras escuchaba atentamente. Nadie estaría dispuesto a dejar esa base clave sin unos pocos cientos de guardias. Sakumo asintió. Es por eso que hemos sido elegidos para esta misión, explicó. Idealmente, nos colaríamos sin confrontaciones y plantaríamos bombas de papel en puntos clave. Me trajiste por ese jutsu, dijo Naruto inmediatamente. Sakumo asintió, haciendo que Shibiya y Tsume ensancharan sus ojos. Habían estado en la batalla de los ríos sangrientos, después de todo. Espero que no necesites usar el jutsu del dragón de viento, pero podría ser necesario, dijo Sakumo con un suspiro. En realidad se llama gran jutsu del viento del viento ahora, dijo Naruto con una sonrisa fantasma en su rostro. Es demasiado poderoso como para compararlo con el jutsu del dragón de agua o el jutsu del dragón de la tierra, así que he cambiado su nombre. Está registrado como un kinjutsu de rango S por parte del oro KG, después de todo. Sakumo no respondió a eso. Simplemente se encogió de hombros y trazó una línea roja en el mapa con el dedo. Este es el camino que tomaremos. Sin embargo, todos debemos ser cuidadosos. Nos estamos acercando más a la aldea oculta de la lluvia de lo que deberíamos. El hecho de que nos hayan dividido en números tan pequeños debería ser un indicador de cuánta precaución debemos usar, dijo mientras miraba a sus subordinados. ¿Lo entiendes? Sí, Capitán Ataque, dijo Shiri. Sí, Capitán Sakumo, dijo Tsume. Sí, Sakumo, dijo Naruto. Bien y, dijo Sakumo mientras doblaba su mapa. Vamos a salir. A unas 10 millas de su viaje, Tsume levantó una mano para detenerlos. Estaban en un pequeño claro que estaba ubicado en uno de los bosques más densos de la tierra de la lluvia. Estaba naturalmente lloviendo, por supuesto. Siempre lo hizo en la tierra de la lluvia, parecía. Capitán, vuelo a alguien, dijo Tsume con cautela. Es un olor fresco, creo que un enemigo está cerca. ¿Estás seguro? Sakumo preguntó con cuidado. Tsume le echó un vistazo a Sakumo. Estoy seguro. Sería más fácil si Kuromaru estuviera aquí para ayudarme, pero está recuperándose en casa. Naruto rápidamente agarró la empuñadura de la hoja de Sakumo, la retiró y paró un aluvión de kunai que se le acercó por detrás. La pura velocidad del movimiento de Naruto y el hecho de que logró tal maniobra con la mano izquierda sorprendió a los tres Honin. Ellos sabían que él era diestro. Naruto rápidamente le entregó la espada a la empuñadura de Sakumo primero mientras sacaba un kunai de su pistolera con su mano derecha. Tan pronto como Sakumo retiró su espada, Naruto tomó un segundo kunai en su mano izquierda. Capitán, Tsume está dormido, dijo Shibi de repente. Naruto miró hacia la burama y vio que estaba sosteniendo a Tsume y Nuzuka. Genjutsu, dijo Naruto inmediatamente. Al ver la leve confusión en el rostro de Sakumo, Naruto agregó. Los shinobi del clan Nuzuka están demasiado controlados por sus sentidos. Son débiles para el genjutsu. Lo sé, dijo Sakumo mientras examinaba sus alrededores. Me sorprende que supieras eso. Tres dragones hechos de agua se formaron repentinamente, usando la lluvia como fuente. Llegaron al shinobi leaz con una velocidad y potencia increíbles. Naruto normalmente habría usado su muro de viento para defenderse contra ellos, pero era una pared plana de viento. Solo habría defendido efectivamente contra uno. En su lugar, usó la técnica Body Flicker y apareció fuera del alcance de los ataques. Tenía que tener fe en que sus compañeros podrían hacer lo mismo. Sakumo lo consiguió. Shibitsume no lo hicieron. Los ojos de Naruto se agarantaron al ver al usuario de errores y al inconsciente Inuzuka ser enviado volando por la fuerza del jutsu. Tan pronto como lo vio, se formó agua a su alrededor. Este es el jutsu de la prisión de agua, pensó Naruto, maldiciendo mentalmente la situación. Desde su lugar, pudo ver que Sakumo también había sido atrapado por uno. Tres ninjas de lluvia aparecieron frente a ellos en su atuendo normal. El del medio tenía un aura de autoridad y arrogancia que Naruto podía detectar de inmediato. El colmillo blanco y un pedazo de basura, ambos atrapados en esos jutsu, ¿eh? Dijo burlonamente. Mántenlos en sus prisiones hasta que se asfixien. Después de eso, puedes llevar sus cadáveres al punto de encuentro. Con eso, ordenó a sus dos asociados desocupados que agarraran a los inconscientes a Burame e Inuzuka y lo siguieran. Una vez que se fueron, Naruto cerró los ojos. Notó ociosamente que era lo máximo que podía hacer en la prisión. Puedo confiar en Sakumo, pensó Naruto mientras usaba la prisión de agua para su ventaja. Sus ojos de repente se abrieron de golpe. Ya no tenían el iris azul. Sus iris se habían vuelto amarillos, sus pupilas se habían vuelto cuadradas y una pigmentación roja rodeaba las esquinas de sus ojos. Naruto giró físicamente la cabeza y miró al ninja de la lluvia que sostenía su prisión de agua. El rubio sacó su mano de la prisión tan rápido como un relámpago y apretó la garganta del ninja Rain en su mano izquierda. Un solo giro de su muñeca rompió el cuello del ninja Rain antes de que cayera la prisión de agua o el ninja Rain incluso reaccionara. Naruto corrió hacia el ninja Rain manteniendo intacta la prisión de agua de Sakumo y golpeó su puño contra el pecho del hombre. Con la fuerza que le dio el modo sabio, hundió el pecho del hombre. Sakumo respiró pesadamente cuando la prisión de agua fue liberada. Mirando a su salvador, Sakumo le hizo la pregunta que más se esperaba de él. ¿Eres un sabio como Jiraiya, verdad? Naruto negó con la cabeza. He dominado este, él no lo ha hecho. Sakumo asintió con la cabeza, sin importarle realmente la respuesta. Necesitamos salvar a Shibii y Tsume. No, dijo Naruto, mirando a su capitán a los ojos. Necesitas salvarlos. Necesito terminar la misión. Sakumo miró sorprendido por la propuesta. Necesitamos trabajar juntos. Puedo decirte dónde están, pero no creo que estén en condiciones de moverse con rapidez. Sin embargo, esta misión debe hacerse, dijo Naruto con un profundo suspiro. Sospechaba que esa era la misión. Si es posible, evitaría que el hombre fuera deshonrado. Creo que puedes sacarlos por tu cuenta. Solo hay tres de ellos. Y resulta que soy la persona perfecta para sacar la fortaleza que tengo por delante. Por mucho que Sakumo odiara la idea de separarse, sabía que tenía sentido. Probablemente te reprendan por dejar que el desconfiado Honin especial haga la misión solo, así que prepárate para atrapar el infierno, dijo Naruto con una sonrisa forzada. Atraparé el infierno y lo devolveré, prometió Sakumo. Naruto permitió que una pequeña pero real sonrisa apareciera en su rostro. Sobre mi modo sabio, es un secreto que mantendré hasta el día en que me muera, juró Sakumo mientras envainaba su tanto. Gracias por eso dijo Naruto mientras cerraba los ojos y atraía más energía natural. No quería que su forma se disipara después de todo. Ya están a cinco millas al este de aquí. Deben haber tenido prisa. Mantendré un ojo en sus pistas. Soy bueno en el seguimiento, dijo Sakumo mientras salía corriendo. Naruto asintió y corrió en dirección a la fortaleza con toda la velocidad que pudo reunir, lo cual fue bastante impresionante como resultado del modo sabio. Naruto tardó una hora en llegar al borde del bosque, a un cuarto de milla de la fortaleza, aunque eso se debía a que se había tomado su tiempo. Ir demasiado rápido lo habría agotado innecesariamente. La fortaleza estaba claramente hecha de piedra y parecía estar sólidamente construida. Tenía no menos de diez pisos, más si tuviera pisos que se extendieran bajo tierra. Tendré menos de cinco minutos para lograr esto, pensó Naruto mientras respiraba hondo y comenzó a extraer energía natural una vez más. Voy a estar agotado después, pero bueno. Tan pronto como estuvo en modo sabio, completamente cargado, otra vez, Naruto usó la técnica de flicker del cuerpo para cubrir la mitad de la distancia a la fortaleza. En el instante en que reapareció, levantó su brazo derecho hacia afuera. Chakra lo atravesó con la fuerza de un río. Lo mismo le sucedió a su brazo izquierdo cuando hizo lo mismo con él. Luego los juntó en la señal de la mano del perro, comenzando una larga cadena de señales de mano que se movían tan rápido que sólo un portador de Sharingan podría haberlos contado todos. El Jutsu ahora usaba cien señales de mano en rápida sucesión. Además de eso, el Jutsu se había rehecho de una forma que la mayoría de las personas desconocía. La secuencia terminó con ambas manos aplaudidas como si Naruto estuviera orando. Estaba cubierto por un poderoso sudario de chakra en ese momento, viendo como cada vez más chakra se filtraba con cada señal de mano. Naruto notó que los ninjas de la lluvia que custodiaban la fortaleza no lo estaban atacando en absoluto. Parecía que iban a intentar estar a la defensiva. Tonto, pensó Naruto mientras soltaba el chakra en su Jutsu. La vista que los ninjas de la lluvia se presentaron con miedo infundido. El embudo de viento que se formó alrededor de Naruto era tan ancho como un tornado, y llenó todo el claro del lado de la fortaleza de Naruto. En resumen, el dragón que se formó como resultado era más grande que Manda, y no estaba limitado por la gravedad. Naruto ya no estaba en modo sabio en este punto. Había vertido 75% de su chakra en el Jutsu, y había sido amplificado por la energía natural que fluía dentro de él. Arte sabio. Gran Jutsu del dragón de viento, dijo Naruto con voz ronca. No habría sobrevivientes de la devastación que causó el dragón cuando se estrelló contra la fortaleza. La fortaleza no sería nada más que grava cuando se terminara con ella. Seis horas después, Naruto entró en una cueva donde sintió que Sakumo estaba ubicado en... Inmediatamente vio a Tsume y Shibi dormidos. ¿Está hecho? Sakumo preguntó en voz baja. ¿Está hecho? Dijo Naruto mientras se sentaba contra la pared de la cueva. En unos momentos, estaba dormido. Fin del capítulo. Bien mis pequeños kitsunes esto fue todo por hoy, y como les he dicho espero que con el tiempo volvamos a tener toda nuestra audiencia, estoy triste también ya que sé que hemos perdido audiencia por mi culpa ya que tarde mucho en subir vídeo, pero bien sé que con el tiempo esto va a mejorar, creo. Bien adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!